Ayer estaba yo checando, viendo la televisión, y en Extranormal, ahí en una televisora nacional, trataban de los cataclismos que van a pasar y una de ellas era la escasez y la contaminación del agua. Nosotros al ver todo esto, tenemos implementados nuestros controles, que se conocen para que no nos salgamos de los parámetros que nos están pidiendo una la normativa y otra nosotros que nos posamos como metas. ¿Para qué? Como sabemos, existe mucha agua, ¿no? Cuando me acuerdo mucho hace 10 años que decían, cierra la llave, ¿no? Porque se va a acabar. Y pensábamos, ¿no? En aquellos años, de que por aquí si hay agua en el mar y la podemos quitarle la sal y después la podemos tomar. Pero hoy en la actualidad existe mucha agua, pero esta agua sigue siendo contaminada. Entonces ahora el problema es no quitarle la sal, sino ahora es la contaminación que nosotros estamos generándole o le estamos dando al agua. Es un ejemplo. No sé si traemos una presentación de aquí. Claro, si traemos algunas presentaciones en PowerPoint, podemos ver producción si nos la puedo poner. Para ir comentando lo que es el sistema de gestión ambiental, como sus siglas lo dicen, SGA, que es la protección del sistema o la presentación del sistema ya como tal estructurado en nuestra escuela. Bueno, pasamos a la siguiente, ahí vemos qué es nuestro, qué es el sistema, como lo estaba yo mencionando, lo menciona a veces un grupo...